El que viene le hacemos, le abremos la caja. Él es Jonathan Sandoval, hijo del propietario de este emprendimiento llamado Paraíso del Cacao. Aquí nos cuenta cómo es el proceso para una tacita rica de cacao, acompañado de una tortillita de yuca, todo procesado familiarmente. Entonces ahí está la pulpa y esto es para degustarse también, o sea, chuparse, chupa como una guava, ¿no? ¿Cómo por una? Sí, claro. Rubén Sandoval, propietario de este gran emprendimiento, cuenta orgullosamente cómo nació y que además es un emprendimiento familiar. De aquí comenzamos, gracias a Dios, hace unos cuatro años. Tengo dos hijos y con ellos trabajamos. Y comenzamos y vamos hasta cuando Dios nos quiera. Nosotros hacemos el proceso del cacao, del chocolate artesanal, que lo elaboramos más que todo sanamente. Todo lo tenemos aquí, la leche, mi papi tiene las vaquitas, saca la leche y los hacemos los chocolates artesanales, que son molido, la semilla del cacao. Molido, le sacamos la cáscara, le hacemos el té. Y ese es nuestro producto. Aparte de eso también tenemos un trapiche, que es un artefacto que ya no lo hay. Aquí, a mi jarra, lo hacen, ya siempre lo hacen con motor y todas esas cosas. Nosotros lo hacemos a lo antiguo, a lo que llame la atención al turista. Ellos mismos lo muelen, lo tuestan. Esta es la tableta del cacao que acabamos de moler y batimos y queda brillo así. Y de ahí se le pone en el congelador unos cinco minutitos, ya hacen dura y sale de la hoja, la figura de la hoja. Lo atendemos con la tacita de chocolate, que viene con lechecita. Y la tacita también del té, que es con la cascarita tostada de la semilla del cacao. Y le atendemos también con una tortillita de yuca, que viene con quesito adentro. Nosotros estamos ubicados en la vía Apomona, en desvío de la vía Macas, en el kilómetro 15. Vía Apomona, más o menos hasta acá estamos 22 kilómetros desde la ciudad de Puyo. En el sector El Porvenir, exactamente. Para saborear este delicioso chocolate, tienes que molerlo, tostarlo y, por supuesto, mirar todo su proceso. Así nos indican quienes están al frente de este emprendimiento. El emprendimiento se llama El Paraíso Cacao Fars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!